¡Hola! Y pues yo ahorita no andaba maquillada, me hice un maquillaje súper sencillo y rápido para ustedes para que vean cómo me desmaquillo y todo eso. Este maquillaje de hecho es el de maquillaje natural de mi video por si no lo han visto. Pues aquí se los dejo para que se pasen por aquí, por aquí, por allá. Por la pantalla me aparece. Lo primero que vamos a hacer es desmaquillarnos. Yo estoy usando esta, que es el agua micelar de Garnier. Ya llevo un rato usándolo, pues ya llevo casi la mitad. Y con una esponjita de estas. Fíjense que esta sí me gustó mucho porque yo usaba antes las toallitas desmaquillantes en neutrógena. Y no sé si sea normal o qué, pero a mí me molestaba mucho que cuando me desmaquillaba como que me picaba la cara. Entonces yo decía como, pues qué onda, esto es normal. No sé si sea normal, ustedes díganme en los comentarios si la han utilizado y les ha pasado eso. Porque a mí esa sensación era como que me agradara mucho. Entonces pues las dejé de usar. Encontré este, me gustó mucho. Solo que para maquillajes muy cargados como que no, como que sí debes de apoyarte y otra cosa. Y más en los ojos. Bueno, yo que uso rímel así normal, pues sí me lo quita. Pero si tú usas a prueba de agua, no creo que te lo quite también. Entonces, ahí otro, vi que había otra agua micelar de Garnier que era bifásica. Y pues yo no soy fan de esos productos como muy aceitosos. Pero pues si a ti te funciona, cuéntamelo en los comentarios. Y pues ya que tengo mi esponjita mojada, voy a pasarlo por mi ojo y lo voy a dejar ahí un ratito así. Como para que se vaya desprendiendo el rímel. Y voy a hacer movimientos así. Y lo empiezo a mover así hacia abajo. Y ya me llegó. Bueno, ya hace como dos semanas. Es que llevo yo utilizando esto. Y me llegó este cepillito. Es de la marca Vanity Planet. Y está súper chidísimo. Dejen, se los enseño. Viene así. Y se los voy a enseñar rápidamente. Esta es como una pistolita, miren. Y aquí se meten los cepillitos. Viene este cepillito. Que tiene las cerdas muy juntitas. Y esta es como para el cuidado de todos los días. De verdad están súper suavecitas estas cerditas. Y también es ideal para la piel sensible. O sea, no te va a afectar ni nada. Está muy padre. Yo es el que utilizo todos los días para mi rostro. También viene otro que es para exfoliarte. Está suavecito también. Pero este ya viene un poquito más rudito. Y tiene las cerditas separadas como pueden ver. Es recomendable usarlo como nada más dos veces a la semana. Porque pues si te puedes como que en ese diario. Pues si te puedes lastimar tu rostro, ¿no? Y también otra función que tiene es hacer los poros de tu cara un poquito más pequeños. Entonces está súper padre. Y viene otro igual a ese. Miren. Pero para todo tu cuerpecito. Porque pues también hace falta que de vez en cuando pues nos exfoliemos nuestro cuerpecito. Y esto está genial. Miren. Está súper grande. Y trae otro, miren. Que es de piedra Pomex. Que este es como para la piel más ruda o callitos que tengas o así. O para las rodillitas, los coditos. Este está súper padre. Y les voy a enseñar como es que yo lo utilizo. Como ya les dije voy a utilizar este chiquito. Y pues lo ponemos aquí. Es súper fácil. Solo lo pones y ya. Miren. Lo prendes y lo apagas. Y para utilizar esto es muy importante que tengas tu rostro mojado. Y el cepillito también tiene que estar mojado. ¿Ok? Entonces pues como yo soy madre gorda. Ahorita voy a aparecer con la cara mojada. Y pues también el cepillito. Fíjense que yo lo que hacía antes era como que agarrar. Ah. El jabón que estoy usando es este. Es de neutrógena. Y lo que hacía yo antes era agarrar como con mi mano y echármelo en la cara. Pero casi no me hacía espuma y así. Entonces lo eché aquí en el cepillito así. Damos una cantidad. Y así directamente al rostro. Y así se hace mucha espuma la verdad. Me funciona muy bien. Y hasta creo que utilizas menos producto. No sé por qué pase esto. Pero inténtenlo y les va a funcionar. Entonces lo prendemos. Y nos vamos a empezar a hacer movimientos circulares en todo el rostro. Y listo. Déjenme entrar. Y ya volví niñas. También lo que hago dos veces a la semana es exfoliarme la cara. Una vez lo hago con este de Biorea. O sea, este como que me lo pongo así en la cara. Y con el cepillito este. Con el suavecito también me lo exfolio con este. Y otro día utilizo el cepillito este. Que es para exfoliar. Que es para exfoliar. Pero con el jabón este. Ay. Uy. Pero con el jabón este. No sé. Ustedes díganme en los comentarios si se pueden fusionar estos dos. Como el cepillito para exfoliar y el exfoliante. No sé. A mí me da miedo porque siento que ya sería como que muy rudo. Y a lo mejor hasta me duele la cara. Pero pues puede ser que si se pueda. Yo estoy loca. Entonces díganme en los comentarios si creen que se pueda. O está bien como lo hago yo. Y pues después sí que hidratarme el rostro. La piel más seca que... Que grasa. Entonces si yo no me echo nada de crema o algo así. La siento como toda estirada bien fea. Pues básicamente esto es lo que hago yo todos los días. Me voy a maquillar. Y les voy a enseñar otra cosita que me mandaron. Que son estas brochas. Pero pues ya maquilladita. ¿Sale? Les mando muchos deditos. Bye. Y pues ya me maquillé como pueden ver. Y les quiero enseñar otra cosita que me llegó. Que fueron... Unas brochas también de la misma marca de Vanity Planet. Y están perfectas. Yo ya las usé. O sea, obviamente. Es que yo como que no me puedo esperar. Y pues ya las usé. Esto viene así. Y ya pues de aquí lo abres. Y son así. Los voy a enseñar así como que rápidamente lo que trae. ¿Ok? La verdad es que están súper suavecitas. A mí me encantaron. Trae esta Kabuki. Que de verdad es... La suavidad. La suavidad. Creo que son mis brochas más suavecitas que tengo. Entonces este es esta Kabuki como para polvos. Y así. Esta también gordita. También la voy a usar para polvos. O para rubor. Viene otra así gordita. Si algunas están abiertas es porque ya las usé. Esta no la usada y por eso está todavía empaquetadita. Todas venían así súper bien empaquetaditas. Y esta es así. Como para productos en crema. Para base. Está muy suavecita. Viene otra angular. Como para el contorno. El carbás es el líquido. Y estos me encantaron porque traía para difuminar. La mi otra set no traía. Entonces yo la tuve que comprar aparte. Y esto se me hace súper bien que ya traía para difuminar. Trae una brochita de abanico. Para los correctores. Otra. Un barriguito también como para aplicar la sombra más precisa. Seguir difuminándolo. Otra para sombras. Para cejas. Para labios. Para ojos. Esta está súper curiosa. Ahí está tu hora. Yo pensé. De hecho dije. Ay me viene una rota. Porque pues venía así. Miren. Que no inventes. Una está rota. Pero no. Esta es como una balita. Miren. Y aquí se guarda. Está súper cute. ¿Sí o no? Y pues la verdad. Las broches están muy padres. Y muy lindas. De verdad. Me encantaron. Como el cepillito. Tienen productos súper buenos. De muy buena calidad. La verdad. Me encantó el cepillito también. Yo les recomiendo que si pueden. De verdad. Se compren uno. Porque les va a facilitar la vida. Se van a estar exfoliando en su casa. Su carita va a empezar a mejorar. Va a estar más. Más suave. Más suavecita. Entonces este. Sí se los súper recomiendo. De verdad. De todas formas. En la cajita de información. Les voy a dejar todo lo que deben de saber. ¿Ok? Y pues déjenles. Mando los saludos. Ya ven que les había dicho que iban a ser dobles. Y aquí de YouTube. Es para. Y de Instagram. Es para. Y para las Gerbers. Les mando un beso y un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos muy pronto. Bye.